Tengo una pregunta, ¿ya sacaste el número binario de un órgano humano? ¿Un órgano humano? De un órgano humano. Necesito que te tengas la conciencia que si es un corazón, ¿sale? Sácame el número binario de ese corazón. ¿Cómo le harías para tener un número binario? Está compuesto de 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ahí va, ¿no? Del número que sea. O sea, ¿cómo podrías tú sacarme el número binario de un órgano humano? Eso yo se lo dije a un muchacho que se metió al Tecnológico de Monterrey, Ingeniería Electroquía, no sabe qué cosa científica, y le aburrió porque no era un reto. Y mejor se metió la autónoma a estudiar medicina. Le dije, ah, lo hiciste por inteligente, ok, padrísimo, sácame el número binario de un órgano humano. Por favor, sácame. Ese siempre es un reto porque es algo vivo, no es algo muerto, no es algo artificial. A ver, te voy a obligar a que te metas. Pobre muchacho, ya acabó la carrera, ya está haciendo la especialidad. No le dije nada, pero le dije, me debe ese número binario. Y aquí está la física cuántica, y aquí está la espiritualidad, vamos a llamarle así. Que está mal llamada. Pero simplemente así se le llama. ¿Qué hace un doctor? En estos casos clínicos comprobados, que a partir, vamos a pensar en la física cuántica, porque un doctor es un científico. De todo tono tiene un pelo, y le ha costado muchos años hacer investigaciones. Y muchas cosas, muchas cosas que no ha visto y ha sufrido, tenemos que darle su lugar a cualquier científico. Pero lo voy a meter aquí, ¿estás de acuerdo? Y llega una persona. Pues ya me he tratado con muchos, y llega contigo, pues le empieza a resultar algún tratamiento, que es el mismo de todos los doctores, pero ¿por qué contigo le estás funcionando? El médico dice, la confianza entre paciente y médico. ¿No? Y la espiritualidad te dice, muy científico, muy listo, pero esa es la explicación más tonta que me puedes dar. No, simplemente son energías parecidas entre médico y paciente, y se están retroalimentando energéticamente. Entonces, como para ti, lo que para él fue una causa, quiere decir que lo que le afecta, y que crea su padecimiento energéticamente, no lo es para ti, tú estás como pez en el agua. No te vas a producir un cáncer por platicar con alguien que tiene cáncer. O sea, en la espiritualidad sabemos que el cáncer es energía negativa, almacenada y condensada por más de 10 años. En las artes marciales lo dicen. Ahora, ¿cómo lo aplicas entre los dos? Pues como le hace este doctor, 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 y evidente, 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 tuvo que aplicar los dos campos y entender que sí, todo esto es perfectamente cierto, y está basado en un conocimiento verdadero, pero está incompleto. Pero ahora los médicos, sobre todo cuando se les está despertando esta sensibilidad hacia los humanos, sensibilidad hacia el paciente, que sigue habiendo médicos muy nefastos, porque pegan por operar, pero ya se está despertando por lo menos la conciencia de que el que está enfrente siente. No, no te enganches, claro que no te enganches, güey, porque si te enganchas, vas a hacer ser más consciente en todos los procedimientos que haces, porque muchos procedimientos químicos son experimentos a ver cómo reacciona el cuerpo, y los médicos no dicen nada, porque es parte de la medicina. Yo experimento a ver qué método resulte, ojalá resulte, no soy una mala persona, que me resulte el primero, pero muchas veces, por medio de todos esos experimentos que yo tengo que hacer, porque es la forma como yo tengo que ayudar, no es que sean malos, le cuesta la vida al enfrente. Ojo, en el universo no hay errores, eso me aprenderé para los dos. Para la persona, esta, que tiene que entender que no necesita un médico para sanarse, sí necesita un seguimiento, claro, pero no necesita un médico para sanarme. Cuando yo encuentro la causa que me está haciendo el padecimiento, ¿dónde está el verdadero aprendizaje? Pues para este. ¿Por qué? Porque este está en conciencia, y está usando toda su inteligencia, lo que puede, y está buscando nuevos retos, ya se metió en este tema, porque me dijo, claramente me estás diciendo, ya mis estudios y mi conocimiento me está diciendo que hasta aquí llego. Si no empiezo a explorar esto, no puedo entender el todo. Es parte de nuestra realidad. Conforme empecemos a avanzar, la gente va a ir dejando de necesitar médicos. Y son estos pacientes que van, que nunca se checan y están más sanos que un árbol. Mi abuela acaba de fallecer en enero, de 93 años, de vieja, no es una enfermedad. Y los médicos decían, pues, ¿qué tiene? Pues 93 años, ¿no? Ya sé. O sea, no tiene nada. Pues es una gente que está tan en paz con ella misma, que no manifiesta ninguna enfermedad. Y algo como fregó toda su vida, y hasta su último momento fregó a todo el mundo, porque así era. Pero como médico ya por fin estamos teniendo esta apertura. Porque tengo comunicación con varios. Y es muy rápida y muy bonita. Oye, Alejandro. Ah, gracias. Nunca te dicen qué bueno que me lo dijiste. Gracias. Ahí es cuando te escuchan. Entonces, yo te digo, ¿te has metido a investigar el número binario de un órgano humano? Hazlo. Porque, ¿qué crees? Que si tú sacas de este corazón a la hora y le vuelves a sacar el número binario, ya te va a cambiar. ¿Cómo? Si es el mismo órgano. Claro. Es lo que quiero que entiendas. Y le vuelves a sacar el número binario, te va a cambiar. Porque para que tú llegues a sacarme el número binario de un órgano humano, te vas a meter a estudiar hasta el movimiento celular. La resonancia que tienen las células en su movimiento celular dentro de un órgano humano. Y vas a empezar a ver cómo el movimiento celular cambia al estado emocional de la persona. Primero que nada. Y cuando tú le estás tratando, por ejemplo, el cáncer con radioterapias y quimioterapias, lo único que estás haciendo es que a la célula la estás partiendo en cuatro. La célula se resiste tanto a ser partida en cuatro que entonces no sirve de nada lo que estás haciendo porque entonces se deja enfermar más porque la estás matando. En cambio, si a la célula canse tu género, tú la bombardeas con la armonía. Vamos a pensar el ambiente, pero es exactamente lo del japonés del agua, que de genio no tiene nada, pues los abuelos te lo dicen, pero bueno. Y a la célula cancerígena tú la bombardeas de cosas armoniosas, su movimiento deja de ser menos caótico. Por lo tanto, el cáncer lo empieza a soltar porque el cáncer es una sobreproducción de células buenas, no de malas. ¿Ok? Entonces, más, el cáncer no quiere decir que tengamos células malas. Haz de cuenta que tu estómago se está empezando a tener pedazos de estómago. Haz de cuenta que cuando te cortas, regeneras. Haz de cuenta que el estómago que está aquí se empieza a regenerar sin haber sido cortado. Pues empieza a tener pedazos más grandes. Pero como son pedazos más grandes, médicos, díganme, si estoy mal, se empiezan a pudrir. Son disfuncionales, o sea, no tienen la funcionalidad, más bien están reproduciéndose mucho. Mucho, entonces ya no tienes torrente sanguíneo, muchas cosas. Entonces, si un médico se da cuenta, entra y te corta el exceso. Ah, ya se salvó el cáncer, ¿no? No, se sigue produciendo. Pero como dicen los gecos, fíjate, los gecos, que no saben nada de la medicina natural y que muchos son los bañiles, son los chamanes peruanos. Las cuales nosotros las mudamos cada siete años, encarna un ser espiritual que está aprendiendo de la vibración de nosotros. Cuando este ser trae una vibración diferente, es porque nosotros tenemos que enseñarlo, jalarlo y hacerlo apuntar en la misma dirección. Entonces, como médico ya estamos aplicando la espiritualidad. Tu pregunta es muy buena, nada más que yo ya te dije un reto. Métete a investigar el número binario del cuerpo de un órgano humano porque macrocosmos y microcosmos es lo mismo. Exacto. Pero si tú aprendes el funcionamiento de un órgano humano, puedes entender el funcionamiento de la totalidad de todos los órganos humanos. Eso es lo que los sanadores tienen que no, que los médicos no se han dado cuenta. Sin tener todo este conocimiento que es real y es muy verdadero, llegan, se saltan todo esto y te dicen ¿dónde te duele? Ah, espérame. Ok, ya quedó. Listo. ¿Qué hiciste? Lo desplazmé. O sea que, le quitaste carga energética. Pues si no lo ves ahí, mira, si yo no leo eso, pues su brazo se hubiera estado causando algún problema. O sea, ya te fijaste cómo llega Juan de las pestañas de la cantina de una mala noche y ya que todo te hace así, listo. Estos son los casos médicos clínicos comprobados y con los co-doctores que han tenido problemas con la asociación de médicos que les tocan en el consultorio. ¿Qué le hiciste? ¿A quién? Pues esta persona, si lo está siguiendo el Instituto de San Antonio de no sé cuánto y ahora resulta que no tiene nada, pues yo le dio homeopatía a mangos y se metió a la armonía de las células que están ahí. A veces el cuerpo alcanza a reaccionar y se lo ha dicho mucho a la gente, no porque tú veas qué te está causando esto, no quiere decir que lo sanes porque a lo mejor le dio muchos años, pero tienes la esperanza que tu cuerpo reaccione. Eso es lo que a los médicos gracias a Dios ya están entrando en este tema porque los extraterrestres no necesitan doctores, ¿eh? su sistema autosanador se activa de inmediato, de inmediato. Si ellos se fracturan un hueso, pues simplemente en el momento que lo fracturaron ya se volvió a reconstruir. Rapidísimo. Tenemos la misma habilidad como médico ya no te explicas por qué la tenemos atrofiada, solo sabemos que la tenemos atrofiada. Entonces, te dejo tarea y a ver cómo le has avanzado por el número unitario de un órgano humano. Gracias. Voy a acabar bien porque ya no están corriendo. Yo recientemente me fui a vacaciones aquí en Jucatán, pero sentí algo extraño. Cuando llegué a Jucatán me sentí diferente o más ligero a comparación de quienes tenemos que me parecen. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando ahí exactamente en esa zona? No, en esa zona no. Son los elementales que están ahí. O sea, se ha caído mucho en que es tierra maya. Pero realmente tierra maya es tierra de la Atlántida. Florida, Cuba, República Dominicana, México, Arizona, Texas, fueron tierras atlantes. Todas esas son tierras mayas. Son los elementales hermanos. Cuando tú llegas a un lugar ya llegaste. Y a lo mejor ha sido muchas veces, ¿no? ¿Ha sido otras veces o no? Es la primera vez. Entonces te hicieron tu recibir. Te recibieron. ¿Sale? Porque aquí tienes a los niños. Te ven. Si a ellos ya les avisaron que empiezan a hacer los cambios en el clima, que para quien no dude, febrero y con frío, eso no se veía hace unos años, ¿eh? Ya has de cuenta que llegas tú a Yucatán, ¿no? ¿Cómo te llamas? Blanca. Pues tú llegas como blanca y no te acuerdas de nada, ¿no? ¿Y por qué a la hora que llegas sentiste tan a gusto? Pues quién sabe. Puedes ir otra vez y a un cincuado. Porque al momento que regresas a un lugar donde has estado en el pasado, ellos no tienen la apnecia. ¿Ya has de cuenta? ¿Has visto una jauría de cachorritos? Cuando entras a verlos, alocas a todos, ¿no? Y vas caminando y todos te siguen. ¿Has de cuenta? Pero no es una jauría de perritos todos lamiéndote, sino que te están mandando energía positiva. Porque para ellos es, oye, ya regresó, regresó, ¿cómo estás? No nos contesta, pero tú salúdala. Porque no tienen esta forma de ser de nosotros. No, hombre, pues andabas en las nubes. Eso va. Te saludaron en tu regreso. Te dijeron, hola. Nada más, no te preocupes, no tienes que regresar para hablarles. Desde aquí, desagradeces, ya los entendí. Hola, ¿cómo están? Y ya te escucharon. Te sona magia. Eso es todo. Ya, nada más. Hola, yo te quería preguntar, bueno, ya vi eso de ser vegetariano o no, mi pregunta es esa porque yo dije, no, pues estoy en este camino y ya voy a dejar de comer carne, ¿no? Y resulta que me cae un león y empiezo a leerlo y veo que Hitler comía carne y fue un desgraciado. Dije, no, creo que estoy mal. A la parte de una descompetación. La historia es la que te han platicado. Sí. Entonces, puedes basar en esto. Yo como carne y toda la vida lo he comido. Si el cuerpo humano lo crea, doce razas de luz y doce razas oscuras, a ver, alimenta a los de pura y a los de luz. Hay gente que no tolera la carne. Está perfecto. Pero que tu cuerpo tiene la habilidad que cada cosa que tú te metes a tu boca transmuta a la energía negativa y positiva. Entonces, ¿cómo es lo que a ti se te dejo gana? Porque fue de lo que yo pregunté. Y he hecho unos debates, no debates, intercambios de puntos de vista con budistas de esto. Porque yo les decía, a ver, si yo he estado en un ovni de quinta dimensión y reconoces mis experiencias, coincides conmigo. Si yo me estaba echando unos tacos al pastor, porque yo me acuerdo clarito que ese día estaba con mi señora comiéndome unos tacos al pastor y te puedo decir hasta en dónde. Y en la noche estaba en un ovni de quinta dimensión. ¿Cómo me explicarías eso? Tacos al pastor, así. Simplemente, pues yo los cuestionaba. A ver, ¿cómo se va a ir? A ver, vives en una realidad donde tu cuerpo necesita de todo. Naturalmente. Ok. ¿Qué pasa con las gentes que no comen? Porque su alma no lo tolera, pero no pasa nada. Pero si a mí me gusta no pasa nada, no me pasa nada. Si tengo la habilidad de que todo lo que meto por mi boca le cambio la energía negativa en positiva, nunca habrá nada malo, ¿no? Entonces te da libertad para comer. Que la gente se mete unas torturas en dietas con el cuento que se está purificando, no se purifica nada. La gente que simplemente... ¿Cómo los niños? Mira, aquí tengo una. ¿Tú crees que comía carne chiquita? No, no la mamá. Pero no tienes idea. La vomitaba. ¿Sabes qué come ahorita? Carne. ¿Y sabes qué fue lo que comió? Desde los cuatro años de milagro. Ya estábamos dispuestos. Yo desesperados porque no comía nada. Nada es una ilusión. Comía lo que ella quería. Un restaurante. Por favor, ¿qué le doy? Ya, estoy alto con esta niña. Vi un opal asado que me trajeron con las cargas. Lo corté. Toma. Toma. O sea, devoró el opal. Siempre el opal hervido con timón y sal. Tráiganme una orden de nopales. Bueno, imagínense, yo no estaba tan consciente. Gracias a Dios estábamos tan locos como esposos. Pero sí nos causó conflicto. Llegamos hasta que no llegamos con una mamá patata. Es que mi niña nada más quiere comer nopales. Y dijo que eso está mal. ¿Por qué? Yo hice deporte a los rendimientos. Sé lo que tienes que comer balanceadamente. Me dice, ¿qué está comiendo? ¿Cuántos nopales se echan? Como tres, cuatro, fácil. Me dice, ¿sabes todas las vitaminas de proteínas que traen nopal? Más que un bistec. Entonces voy a comer eso, sí, que coma eso. No pasó de los 12 años y es como un cal. Y le encanta. Cada gente va cambiando a conforme lo va necesitando. ¿Sale? No existe la dieta A, la dieta B por la dieta C. Todo es en línea. Todo. O sea, y en cuanto al respeto hacia comer carne, me refiero para matar a un animal. ¿Tú lo estás matando? Es una pregunta muy fuerte. A mí me la respondían hacia arriba. A veces, a veces maté. Cuando era niño, yo me crié en el campo y mataba a los pajaritos y nos comíamos. Cuando era niño es otra cosa. ¿Tú matas el animal que te come? ¿Está en tus manos hacer algo por él? ¿Simplemente le agradeces al animal que haya sido? Sí. ¿Qué? Ya. Y en ese momento, este ser que me preguntaba por los animales al principio, lo haces evolucionar. Porque la gente que tiene comunicación con los animales, es impresionante cómo se refieren a nosotros, ¿eh? Cómo los ven enormemente en ese punto de respeto absoluto. ¿Tú crees que les duele dar su vida por más que los hayan torturado para que tú sigas un llamaz aquí en comunicación con el planeta Tierra a cargo de todo con lo que vas a estar a cargo cuando estés de regreso? No, hombre, por favor. Todo lo que necesite este menso porque ahí arriba lo va a necesitar. Te da mucha libertad, ¿no? Sí. Ok, eso es lo de las carmenes. ¿En conexión de nuestras terras de retipodigo genético, ¿es posible en conciencia o solito se va a dar? Pregúntenle a los médicos. Ya se está activando, no se explican por qué, pero saben que los ácidos ribonucleicos ya están teniendo cierto movimiento que los está llevando a recomponerse. no te preocupes cuando acá se le... Cuando, mira, cuando diga ya es momento de que se les reconecte de la noche a la mañana vamos a estar reconectados. Es en un abrir cerrado de ojos. Ya los médicos saben perfectamente que esto está pasando desde hace mucho tiempo y tendrá desde que... ¿2000? Bueno, un poco antes incluso lo que comentabas más... Desde que entramos a los fotómetros. Imagina, me llama mucho la atención. Esa es la teoría del desdoblamiento del tiempo de un físico y aprendí un físico francés Calcate-Pierre-Malé que no hizo exactamente eso. Es muy interesante. Y lo refleja todo hacia la genética también. Red Baden, Bruce Lipton, han sido de formación y que exactamente están viendo eso que modifica, se modifica ya esa estructura, ese mensaje tan rígido que se consideraba antes que siempre era el ácido nucleico, ¿no? Se puede modificar y se cambia dependiendo de lo que tú lo deseas a esa célula. Y se supone que nos desconectaron los reptiles haciéndonos creer que estábamos desconectados. No fue una intervención directa. No son tan tontos. Hacen eso y por atracción lo que atraerían. Nos hicieron creer que nosotros estamos desconectados y nosotros mismos por nuestra capacidad creadora nos formamos un hallito. médicamente por eso estoy metiendo el número binario para que entienda cómo reconectarse. ¿Preguntas rápido? Retomando el tema de nuestro hermano con respecto del maíz. ¿En alguna conferencia comentaste que en las fotografías están visitando a la casa? ¿Son internos? ¿No? ¿No necesitan la cáncer? ¿Creíamos que son un defecto de la cámara? No, son seres espirituales. Gracias.